Estos son 12 consejos en 2 minutos para que aproveches al máximo el Community Day de Zigzagoon de Galar. Yo soy Echi y comencemos. Estar 6 trozos de estrellas para así cubrir todas las horas de Community Day. Si tuvieron la suerte de que justo la séptima captura de la semana tiene que ser el día sábado del Community Day de Zigzagoon, aprovechen para atraparlo cuando empiece dicho evento para así poder ganar hasta 40.500 polvos estelares por una sola captura. Aprovechar los dos intercambios especiales del día. Tirar esos pokémones raros o legendarios que sean de malos IVs porque hay un doble caramelo por transferencia así que pueden aprovechar de hacerlo en este día de la comunidad. Hacer 100 intercambios. Sé que puede sonar loco pero aprovechen porque los mejores pokémons salen intercambiando además de que tenemos un 75% de reducción de costo al intercambio. O sea que nos sale un pokémon 25 polvitos. Nada. Si querés tener más chances de atrapar un Zigzagoon 100 o casi 100, sacale foto a tu compañero y así le van a dar recompensa un Zigzagoon. Así sin comer. Juga cerca de una poke parada ya que cuando jugamos cerca de una poke parada empieza a caer confeti y con eso activamos el cuádruple polvo estelar. Capturen al menos 100 Zigzagoon. Sé que puede sonar bastante para algunos pero así vamos a ganar recompensas para el avatar. Si te perdiste las horas de community de Zigzagoon no te preocupes que cuando terminen dichas horas van a aparecer huevos de 4 estrellas de color azul en donde van a estar apareciendo Linus y una vez derrotados van a estar apareciendo Zigzagoon a 300 metros a la redonda de ese gimnasio. Usa a Megalopuni o Mega Pitchot para así poder aumentar las probabilidades de ganar caramelos XL y si lo tienen ustedes a la Mega a nivel 3 muchísimo mejor. Entre más, mejor. Si querés buscar el mejor Obstagoon para PvP y no querés estar pasando uno por uno por uno revisando chequea el primer comentario de este video y les dejé un regalito para ustedes. Si se están preguntando cómo se usa simplemente lo copian, lo pegan en el buscador de Pokémon y listo. Y por último usen Huevo Suerte muchachos ya que tenemos por 2 de experiencia también al capturar. Eso sería todo, espero que les haya gustado. Yo soy Echi y nos vemos en la próxima. Bye.